Hernán y Hernancito Figueredo, que se escuchen los aplausos. Para ti madre traigo este canto que a la distancia triste forjé y recordando mi edad de niño te brindo madre mi gran cariño con estas notas del chamamé. Música Chamamé que allá en mi pueblo te bailaban de Alpargata a veces lo mismo en patavillas del malezal sos bello sentimental y a veces hasta atrevido cuando algún becho ha engreído te alerta los abucay. Música Muy buenas tardes, Ricardo de Chabalco, muy bien. Música 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 de esquina, casi todo el zarandú, se encuentra lo más ardía, cerca estarse a la panina, este monte de algarro, sombrando sus arenales, que se pierde hasta bañarse, en la moda cantadina, en ese mismo paraje, en las ruedas de catorce, las carreras y los baños son cosas de novedad, como más de malarquía, al competir etapa, dame ninguno en aguanto, para la fuerte clamada, la derecha de cebolla, y la zurda de cojal. ¡Suele a ver mi peche! ¡Así lo que yo veo! ¡Ah! 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 ¡ Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos de Trinópolis. Nación Sama Mesela, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo lo están pasando? Desde primera, como muerto en avión, dice el rostro. Bueno, nos vamos a presentar rápidamente, porque tenemos poquito tiempo. Y vamos a arrancar allá por mi izquierda, nos está acompañando Dito Romero, mi guitarra, losas, hijo de Corrutino, me gusta que le aplaudan. Desde la provincia de Chaco, tenemos en Zapucay, canto a Susana Cabrera de Villa Bartés, provincia de Chaco. Me gusta que le aplaudan. Seguimos por el acordeón, Hernancito Gideado, de aquí de Virrejo, provincia de Buenos Aires, hijo de Corrutino y Chaco, me gusta que le aplaudan también. Quien tiene el gusto de hablar con todos ustedes, Hernán Figueredo, de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Muchas gracias por sus aplausos y por el avance del chamamí. Vamos a continuar con una página que le pertenece a Mario Millán Medina, con la rosa aquí de Vievito Romero. Y queremos escuchar en Zapucay y de todos ustedes, mis amigos. Estampa para una foto, la pinta de Caraícho. Le cruzan de oreja a oreja los bigotes retornidos. Solín que marca arbolito, el cuchillo está teniendo. Sobresale de la faca solo la rampa de ciervo. Tirador de capibara, estreñado con remiendo. Se habrá rachillado corrales prendidos a los cuatro tientos. Como vamos a bailar, te acatú no penay. Se arrachan un zapateo, remontan un zapucay. ¡Qué melumbre de rodacas al chingar con el piguelo! Un chisperío de estrella deja encendido en el suelo. Y no se fijan para tobacos, que a este gente calavera le gusta comer la carne de ñanduque otro, boleda. ¡Cosa cierta, che! Como es carancho curtido, no le hace nada al veneno. Tiene esa buena costumbre, le gusta comerlo ajenos. Música ¡Cosa cierta, che! Tiene esa buena costumbre, le gusta comerlo ajenos. Como quieras Soy criollo Y tengo plata Lo toco Más ajena A ver Chérico Lincenzo Se ha mirado La vuelta Que le tiro Por acá A la guerra Y huey que me desprecia Soy criollo Pero que vos tenés Comprate aquí lo que quieras No te mojas de mojas Más neta ahora que será No le tengo ni a la flora Y ya no podrás afuera Te habré corrido mal Más que te aborras candela ¡Vamos! 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 Soy criollo Trabajador Si bailo Lo que vos ves Es que si yo me lo hago en la cinta No va a ser por chara a buscar Yo soy caray chonel Yo soy caray chonel ¡Ay! ¡Ay! Que herida y la cervanta Y si te dejo en la despedida No va a ser por que tengo plata No va a ser por que tengo plata Te escribo yo para los perros Y que tengo plata Y que no te quiera Lo mismo va a que poner Amar en caos lo que será No me entiendo ni a la flora Ni tanto cuando se muera Ya yo soy caray chonel Oijo No sabemos mucho 네 Sí No sabemos Ahí estaba la música de Medellín Medina Bueno queridos amigos Nos iremos a despedir De todos Ustedes Agradeciéndole A Jorge Suvigo Y a toda la Comisión organizadora del festival yo creo, me parece no sé qué dicen ustedes yo me animo a una más si estamos todos de acuerdo la nación chamamecera se une en un fuerte aplauso una más adelante maestro cuando bailo un chamamé y una guayla me acompaña entre vuelta y taconeo yo le voy llevando al compás una copa ya tomé y ando contento de más voy con el poncho a la racha por si lo quieren pisar sabido que no soy fija cuando empiezas a patear ¡Sí! ¡Qué pacto! ¡Qué pacto! ¡Sí! ¡Buenos mal! ¡Jámonos! ¡Buenos mal! ¡Tambio Luján! ¡Buenos mal! ¡Ahora amigo Carlos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!